Hace unos días grabé lo que es el primer pack opening, el primer gacha de Link Like Love Live y la verdad es que cometí un error de novato ya que, bueno, me tendría que haber pasado en algún momento me tendría que... me podría haber pasado en cualquier momento, vamos a hacerlo más bien, vamos a hacerlo bien y es que, como ya saben, como ya lo expliqué en algún momento, de hecho nunca lo había explicado e iba a ser la primera vez no puedo usarlo en el Bluestacks porque son dos cuentas diferentes por alguna razón, aunque sea el mismo mail dispositivo diferente, cuentas diferentes, no entiendo por qué así que, tengo que grabar la pantalla del celular al mismo tiempo que grabo esto esto de la pantalla y la cámara y el micrófono ¿qué pasó? solamente grabé el juego sí, error de novato no me di cuenta hasta que terminé, miré abajo y dije, decía, iniciar grabación y es como que... ¡ah! da, cagué así que, para no desperdiciar ese primer gacha vamos a verlo un poquito lo que fue... ¿y qué me tocó? Gaby edición del futuro, a ver nos regalaban dos ultra raro plus no entiendo por qué dice ultra raro plus no me había dado cuenta que decía eso hasta ahora que lo estoy viendo otra vez y la verdad es que, sinceramente, este tema de los... perdón, está todo volumen esto el tema de cómo está bien gráficamente, que empiezan a aparecer cosas, que incluso en la máquina en el gacha se mueven es como que está muy bien lograda esta aplicación, no es un juego, es una aplicación, no se confunden funciona como... entonces, ultra raro y después aparece el ultra raro plus, plus no sé, no entiendo muy bien cómo funciona esta mecánica me queda mucho por aprender y la verdad es que necesitaba hacer este gacha para poder... para poder avanzar y como dije, me dieron dos así que... fan nivel 8 empecé con fan nivel 8, ahora son nivel 10 no sé cómo funcionaba eso no sabía cómo subir de nivel, cómo bajar, cómo... nada y de repente dije, bueno, vamos a elegir a este personaje porque la verdad es que todavía no les conozco los nombres sí las voces, están bonitas, están bonitas la verdad Dolkesta creo que es mi favorita, para colmo no sé, no estoy muy segura es muy gracioso porque en el momento que yo grabo en el celular no escucho las voces y eso la verdad es que es muy gracioso porque no las reconozco no las voy a reconocer así este... el sistema este de abrir cartas, abrir sobres está muy interesante y por suerte ya descubrí cómo es lo super raro y los ultra raro y los raros los raros aparecen así como se ve bien, bien, bueno excelentes esto sería un super raro así en color dorado y los ultra raros creo que son... ¿violetas? ¿morados? ¿lilas? ¿lilas? vamos a hacerle lilas pero la verdad es que sí para hacer un... una aplicación tiene muy buen diseño las animaciones están muy bien logradas las voces son interesantes la historia no la entiendo no sé hablar japonés pequeño error de mi parte pero bueno sí, es verdad que me dan... este... por los repetidos me dan cosas nuevas mira, fan nivel 17 eso me da mucha gracia que siga aumentando pese a que no sé cómo funciona acá dos ultra... eh, dos super raro en este pack de verdad ya no me acuerdo qué me había tocado así de mal estamos súper raro para colmo va a ser complicado aprenderse los nombres si están en japonés no le voy a saber distinguir los nombres no voy a saber leerlo es cuestión de aprendérselo llevo cuántas generaciones esta ya es la quinta quinta generación pero sí dos ultra raro dos super raro ahí está, perfecto la verdad es que... no sé qué quería decir con ese... ahí está claro eran dos de un gacha y otro... ahí está un ultra raro así se ven los ultra raros violeta es verdad que eran dos y tres o tres y dos del... de dos gachas diferentes esta creo que es mi favorita esta es mi favorita sí puestos a elegir tiene una animación muy soft muy... no sé cómo decirlo ni siquiera sé qué significa soft exactamente para esta Green Believers no, me puedo quedar embobado mirando la misma carta durante 20 minutos porque la animación está muy bien lograda me encanta porque primero el ultra raro ¿viste? y después el resto como que... ¿para qué no? saltalo directamente es lo más interesante es el ultra raro es curioso super raro fan nivel 23 ¿viste? y aumentaba y es curioso welcome to link like pack creo que eso todavía existe creo que hasta mañana cosa tres super raro y un ultra raro este... creo que puedo hacer un gacho ahora mismo puede no lo voy a hacer lo voy a hacer ya que tengo 10.000 y necesito avanzar en la historia si no consigo las 5 estrellas las 3 estrellas no me sirven seris un gato me gusta que no se me trabe el celular si les soy sincero este nuevo celular me está gustando bastante porque podría haberse torcido todo es verdad que tengo problemas con el tema de la historia lo pongo en modo video y se traba todo este... la verdad no entiendo por qué se ve que pide muchísimo ahí sí es cuando se pide el procesador muy potente y este es el último claro ya no me queda más tiene sentido ya tenía 2000 ni siquiera sé cómo se llaman esas monedas tres súper raros viste no son ultra raros pero al menos ya tengo más variedad de colores se me hace muy raro comentar un gameplay ya grabado viste pero es error de novato y yo no quería desperdiciar esto la verdad necesitaba sacarlo a la luz porque si no es un desperdicio es el primer gacha de Ding Light Glove Live de mi canal si sale la versión global vamos a tener dos version como el SIF dos reflexión in the mirror oh english cuidado va a estar nada ya no sale fan nivel 28 y ahí quede ahora mismo tengo ese nivel fan level 28 así que bueno ese fue el primer gameplay no el gameplay es fácil porque vos entras espera tres dos uno y ahí esquipeas y listo ya está es como que no tiene que hacer nada se juega solo es más no te digo entretenido pero es mucho más rápido así que bueno ese fue el el first podemos decirlo así el first gacha of Ling Light Glove Light of my channel yay así que bien prometo no tener bueno revisar bien esto que no vuelva a pasar porque la verdad es que fue un error muy de novato pero como yo no estoy acostumbrado de grabar las dos pantallas a la vez sino simplemente usar el Blue Stacks y que sea lo que tenga que pasar lo me pasó así que bueno un error lo comete cualquiera yo no debería tener errores soy perfecto sagrado chacarita sensucusi yo soy lo carano garaxi se me mezclaron los canales jajaja que no 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 Gracias por ver el video.